Esta es mi tierra, forma de historia, no sean dos años de libertad. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. Pero por el testigo, a ti se conquistó, y cuando te exististe, al fin ya no pudiste. Cuál es la tuya. Lo debo de ayer, por ahí lo caso yo. Es que no es la tuya, solo es la mentira. Y el barco no enteré, nada más moriré. Lo que haces, todo lo que sea en ti. De la crueldad, y de la ciudad, de mi pasado. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer. En las cadenas, ya se rompieron, y hoy solo vamos a hacerse caer.